Yo le agradezco y vamos a estar sumando voces en este espacio y en otros a lo largo de las próximas horas, voces dentro de Caracas y de Venezuela, voces fuera de Venezuela, pero que están preocupados por esta situación. Uno de ellos, mi invitado a esta hora, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien se encuentra en La Paz, lo recordarán, el fin de semana fue uno de los expresidentes y autoridades latinoamericanas que literalmente no pudieron despegar desde Panamá, Caracas, como observadores electorales. En ese vuelo, Jorge Quiroga, 223, Vicente Fox de México, María Ángela Holguín, vicepresidenta de Colombia, también Mireia Moscoso, el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, entre otros. Sus primeras impresiones de lo que ha ocurrido este lunes. Gracias, Gabriela. Marta Lucía Ramírez de Colombia, la vicepresidenta. Esos eran los integrantes de los que intentamos llegar allá. Nos hubiera gustado estar en Venezuela en esta jornada. Sí, Marta Lucía Ramírez, buena amiga. Nos hubiera gustado estar allá, bueno, pues no se pudo llegar. Nunca se había visto que un régimen secuestre a aeronaves, no solo la nuestra. Otro avión de Copa de Caracas que tampoco podía venir a Panamá. Nosotros no podíamos ir para allá. Otro carguero. Centenares de personas varadas porque una tiranía no quería que cinco demócratas lleguen a acompañar, como es rutinario y normal, una jornada democrática. Pero pasó. Ahora claramente lo que se ha visto es un régimen desesperado, una tiranía abyecta, pura y dura, que ha optado por robarse la presidencia con una coronación fraudulenta. El domingo en la noche anuncian que era irreversible. Ni aritmética saben, Gabriela. Dicen que faltaba 80% del voto computado, restaba 20% por computar. Y anuncian que la brecha es 7% a favor de Maduro. En primero y primaria uno aprende que 20 es más que 7. La probabilidad, con esos números estadísticas, de que el mundo rebase a Maduro es baja, pero es aritméticamente posible. Y en Telesur sacaban cuadros donde sumaba 132% la votación de los candidatos. Ridiculez una tras otra. ¿Cuál es la realidad? Que hay exit polls, encuestas de boca de urna, del Wall Street Journal, de medios prestigiosos, que mostraban una diferencia aplastante de 35 a 40 puntos. Cuatro conteos rápidos que mostraban lo mismo. Y hoy, esta noche, María Corina, que ha mostrado, ha venido trabajando en ello. Mientras Maduro iba a que le ponga su corona fraudulenta a la Corte Electoral, lo que ha despertado la indignación de la gente, María Corina va a mostrar y colgar actas, cosa que la Corte Electoral no ha hecho. Es la primera vez en la historia de la región que, sin mostrar los números, pretenden decir quién ganó, sin ver cuántos goles metió uno el otro. María Corina ha dicho con claridad que tiene 73% de las actas y va ganando básicamente en esas actas 70 a 30% del mundo y por eso va a ser presidente de Venezuela. Ahora, gobiernos en el mundo han reconocido ya a Maduro y obviamente hay que ser muy específicos qué tipo de gobiernos. Estamos hablando de Cuba, de Rusia, de China, de Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, pero también el propio presidente de Bolivia, Luis Arce. ¿Qué decir? Gabriela es típico de esperar. Maduro podría decir que juega mejor fútbol que Messi, que es astronauta y que sacó 105% y lo aplaudiría el régimen de Rusia porque Maduro es un hijo de Putin, lo apoyaría la teocracia iraní porque él es un satélite y lo apoyarían obviamente sus mandantes cubanos, como también los regímenes serviles que tienen Nicaragua y Bolivia. Me da vergüenza, pero Luis Arce y Evo Morales, acá pelean por la sigla en Bolivia por la candidatura, pero han saqueado mi país, han destrozado la economía y compiten por ver quién le ilustra con mayor eficiencia los zapatos a Maduro. Es lo triste de mi país en este momento. Pero las democracias, ¿qué han dicho? Queremos ver las actas. ¿Qué ha dicho hoy María Corina? Tengo las actas, las va a poner, van a disponer y muestran que con 73% de los votos. La diferencia es tan abismal, es la victoria más grande de la historia reciente de Venezuela. 70 a 30 es una goleada épica, reverenda, única que se sentía en las calles. Y es de tal magnitud que con el remanente de los votos que faltan un poco más de la cuarta parte o de las actas que aún sigue consiguiendo María Corina, aunque todas esas fueran 100 a 0 en cada acta, igual Edmundo gana y ya tiene más del 51%. Edmundo es presidente. Eso han pedido, eso van a tener. Mientras Maduro quiere imponer un fraude y una coronación fraudulenta, María Corina y Edmundo han trabajado con actas, con datos. Datos matan relato. Edmundo va a ser presidente y los van a saber afuera. Y adentro, Gabriela, no puedes engañar a la gente. 70 a 30 ha sido una goleada donde la gente se ha dado cuenta. ¿Y qué ha pasado en la campaña? Cada manotazo, cada acto de intimidación que generaba, indignación y movilización a favor de Edmundo y María Corina. Y ahora, estos, lo que están haciendo, buscar secuestrar a los seis compañeros de María Corina machados en la Embajada Argentina, querer coronarse de esta forma fraudulenta y deleznable, genera más indignación y movilizaciones espontáneas que no están siendo convocadas por María Corina y Edmundo porque rechazan que les roben la votación. Y por eso se están expresando con bronca. Señor Maduro, le doy un consejo. Usted tiene poco tiempo para ponerse a derecho, reconocer la verdad que usted la sabe, y apúrese. Porque usted, señor Maduro, le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en un país caribeño. Y al señor Vladimir Padrino, qué error trágico que cometiste ayer. Yo estaba allá y vi como el 2015, tú tuviste un rol, Vladimir Padrino, en que se cierren las mesas y se reconozca la victoria congresal opositora. Ahora es la presidencia, es un poco más. Tenías la oportunidad ayer, la perdiste. Y Vladimir Padrino, tus soldados saben, Gabriela, ¿por qué saben? Porque en todas las mesas había delegados de María Corina y Edmundo, delegados del gobierno y un soldado. Esos soldados informan, ven las actas, sacan fotos. Y Padrino, tú sabes que ha sido una goleada reverenda. Ponte a derecho, respeta la democracia y lo que ha votado tu pueblo. Jorge Quiroga, gracias por este tiempo en este esfuerzo de sumar la mayor cantidad de voces en relación con lo que está sucediendo en Venezuela, que tiene efectos para toda la región. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias. Porque está aquí, porque queremos un cambio. Necesitamos ser libres. Necesitamos que se vaya esa gente. ¡Fuera, Maduro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el resultado! Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, partes de lo que son las voces y los sonidos de una jornada como la de hoy en Venezuela. Esta noche, desde Bogotá, le agradezco la paciencia y que me acompañe Iván Duque, expresidente de Colombia. Muy buenas noches, miembro también del Grupo Libertad y Democracia, quien, el grupo que ya se ha también pronunciado en relación con los eventos de las últimas horas, sus primeras impresiones de lo que ha visto este lunes. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo muy especial para ti y también para toda la audiencia de CNN en español. Pues mira, yo quiero empezar por lo primero y lo más importante. Hay un triunfo incuestionable de la resistencia democrática en cabeza de María Corina Machado y de Edmundo González. Eso es lo primero que debemos tener todos con absoluta claridad. Y hay un sátrapa, un dictador, que quiere una vez más robarse las elecciones, apelando a toda suerte de maniobras, a llevar a que el Consejo Nacional Electoral le haya otorgado una victoria sin sustento, a que esté buscando ser legitimado por los gobiernos autoritarios populistas de la región y, por supuesto, el deseo de intimidar a quienes representan la resistencia democrática, como ha sido el anuncio del fiscal Saab en contra de María Corina Machado. Pero creo que tanto el pronunciamiento del pueblo masivamente ayer en favor de Edmundo González, como las movilizaciones que estamos viendo hoy y además el acompañamiento ostensible de un sector muy importante de la comunidad internacional a que se respete el veredicto expresado en las urnas, pues nos permite a nosotros decir que hoy tenemos que estar al lado del pueblo venezolano hasta que se haga respetar el mandato expresado en las urnas. ¿Qué significa eso último hasta que se haga expresar en relación con lo que realmente en la práctica se puede hacer primero y segundo? El miércoles hay una reunión de la OEA en Washington que se pronunciaba también en relación con el resultado electoral. ¿Qué esperaría que ocurra? A ver, antes de hablar de la OEA yo creo que hay varias cosas que tienen que empezar a suceder en simultáneo. Por un lado, tiene que darse en este momento aceleración a todos los procesos judiciales contra Nicolás Maduro y su entorno cercano en la justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Segundo, se debe buscar que la Unión Europea también le haga un llamado a la Corte Penal Internacional para que pueda acelerar el proceso contra Nicolás Maduro toda vez que había estado a ritmo de tortuga esperando que se pudiera dar una transición hacia la democracia. Hoy se requiere absoluta vehemencia en esa actuación. Y por otro lado, también que se restablezca todo el marco de sanciones a Nicolás Maduro y su entorno cercano de tal manera que quede totalmente aislado ese régimen y por supuesto también, Gabriela, es muy importante que haya un llamado de la comunidad internacional a las fuerzas militares de Venezuela para que se sitúen del lado del pueblo y no del lado de la dictadura. Yo creo que esto va a ser muy importante en las próximas horas y en los próximos días y por eso tiene que haber coordinación. y esperamos que la OEA actúe como guardián de la Carta Democrática Interamericana promulgada el 11 de septiembre del año 2001 de la cual Colombia fue promotor y signatario. Se requiere que esa carta sea invocada, que se rechace este hurto flagrante de la voluntad popular y que se haga un llamado para que se reconozca la presidencia del mundo González ganada legítimamente y de manera apabullante en las urnas como quedó en evidencia en las encuestas a boca de urna en los estudios especializados y en la evidencia entregada hoy por María Corina Machado. ¿Qué piensa? Y esta no es la primera vez que lo ha dicho Nicolás Maduro pero sí le pediría que en el contexto de lo que ha ocurrido el día de hoy de esa proclamación del Consejo Nacional Electoral ¿qué piensa del discurso cuando Maduro describe a quienes han pedido solamente que se dé la evidencia de lo que ocurrió en estas elecciones y se transparente? Maduro regrese a esta narrativa de gobiernos injerencistas de un intento de golpe de Estado de intento de magnicidio para responder así a este pedido desde la comunidad internacional. Pues vemos la actitud de un sátrapa romper relaciones internacionales con todos los países que reclaman la defensa de la democracia vemos otros países que han salido a plegarse a esta a esta usurpación como fue el caso reciente también del saliente presidente de México Andrés Manuel López Obrador que salió a reconocer a Nicolás Maduro vemos otros que han guardado silencio cómplice o timorato como es el caso de Colombia y vemos otros que empiezan a tomar distancia como es el caso del Brasil pero lo cierto es que el presidente de Uruguay el presidente de Paraguay el presidente de Ecuador presidente argentina de Panamá de República Dominicana de Costa Rica se han pronunciado con vehemencia y han buscado la defensa irrestricta de la democracia y se tienen que mantener en esa línea aquí tienen que quedar totalmente aislados ese régimen y mucho más cuando ya es absolutamente claro que hoy Venezuela tiene un nuevo presidente legítimo que es Edmundo González y por último Iván Duque Gustavo Petro presidente de Colombia estaba yo checando los tweets sus últimos trinos en la red social X que siempre se confunde uno con Twitter y no ha habido nada hay sí imágenes de escenas a las que asistió en París en el contexto de los Juegos Olímpicos etcétera el silencio hasta ahora del presidente Petro ¿cómo lo interpreta usted? Yo creo que es un silencio un silencio cómplice porque es evidente el robo que se dio en las elecciones o que Maduro pretende darle al sistema de resistencia democrática de Venezuela y obviamente yo creo que para todos los colombianos esto tiene que ser una alerta porque bien sea el silencio cómplice o bien sea una eventual validación del robo electoral si alguna de estas dos escenarios se da tiene que ser una luz de alerta y de alarma sobre lo que puede ocurrir en Colombia en el año 2026 yo creo que hoy la responsabilidad que debe tener Colombia como país promotor y signatario de la carta democrática interamericana es rechazar categóricamente la dictadura de Maduro y reconocer el triunfo electoral avasallador de Edmundo González y María Corina Machado como símbolos de la resistencia democrática así que esperamos que Colombia se pronuncie y si el gobierno quiere seguir guardando ese silencio timorato y cómplice pues también esperamos que el Congreso de la República pueda pronunciarse en la línea de rechazar la dictadura y defender la transición hacia la democracia validada mayoritariamente o de manera apabullante por parte de Edmundo González y María Corina Machado y también creo que debemos todos los colombianos que insistir que la voz nuestra como país limítrofe y que tiene además una relación histórica de hermandad con Venezuela es estar del lado del pueblo que en este momento está siendo perseguido está siendo reprimido por hacer defender su voz en las urnas hoy tenemos que estar todos con Venezuela que los venezolanos estén saliendo a las calles que las fuerzas militares se ubiquen al lado del pueblo hasta que caiga el dictador Iván Duque le agradezco que nos permita agregar su voz en estas horas complicadas difíciles y de mucha frustración para muchos ciudadanos venezolanos gracias buenas noches muchas gracias Gabriela feliz noche para ustedes en este esfuerzo de seguir sumando voces es que le agradezco y subrayo la paciencia porque ha sido una jornada complicada y que el tiempo que nos da el día de hoy o la noche de hoy también desde Paraguay el presidente Santiago Peña que nos acompaña desde Asunción presidente Peña primero gracias que nos ha esperado gracias por su tiempo debo felicitarlo porque la razón de nuestra primera intento de esta conversación tiene que ver mucho con que les han otorgado el grado de inversión a su país lo quiero reconocer porque es un hito importante para su gobierno y para cualquier gobierno y para cualquier gobierno o entidad que reciba ese grado de inversión pero es indispensable incorporar su voz en relación con los hechos de las últimas horas en Venezuela además siendo el Paraguay uno de los países que se expresó en ese comunicado pidiendo que se diera con observaciones observadores internacionales pues ese conteo esa evidencia que da por bueno a Nicolás Maduro como ganador y ahora el gobierno de Venezuela dice nos vamos de estos lugares de estos países y al mismo tiempo les pedimos que se retiren de nuestro territorio esta es la situación ¿qué nos dice? buenas noches buenas noches Gabriela un placer estar en contacto contigo te agradezco mucho tu mención sobre el grado de inversión pero claramente hoy la ocasión la merita estar atentos desde ayer a la madrugada atento con el proceso electoral en Venezuela y se está dando el desenlace que teníamos tanto miedo muchos presidentes y que teníamos la leve esperanza que no ocurriera pero lastimosamente está ocurriendo nuestros temores más grandes un no reconocimiento una reacción inclusive que busca la confrontación Paraguay simplemente ha pedido queremos ver las actas queremos que se controle el proceso que se le dé la participación a todos los actores políticos y a todos los observadores que lastimosamente ni siquiera los dejaron ingresar a Venezuela las horas previas a la elección y bueno hemos pedido y convocado para el día miércoles ya confirmado una sesión del consejo permanente de la OEA el canciller paraguayo Rubén Ramírez en contacto con todos los otros cancilleres de la región y para muchos que les sorprende que Paraguay no estaba dentro del comunicado del gobierno de Venezuela expulsando a los funcionarios la realidad es que nosotros no tenemos personal de embajada nosotros no tenemos embajador acreditado esto ya venía del gobierno anterior yo había tomado la decisión de volver gradualmente a entablar un diálogo con el gobierno de Venezuela esperando que a través de un diálogo positivo se pudiese dar un proceso electoral normal lastimosamente nosotros también conocemos y en esto tenemos una responsabilidad moral querida Gabriela vos sabes que Paraguay es probablemente uno de los últimos países que hizo la transición a la democracia ya en el año 89 después de haber vivido 35 años de dictadura y lo que sabemos la historia nos ha demostrado que los dictadores no se van por la fuerza de los votos lastimosamente eso es así y bueno ojalá que la comunidad internacional entienda la responsabilidad que tenemos en esta medida yo creo en la autodeterminación de los pueblos yo creo en que los países no deberíamos involucrarnos en política interna yo también creo que la democracia es un bien que tenemos que cuidarlos entre todos que la libertad es algo demasiado importante para nuestro continente y para nuestros países y que tenemos una responsabilidad y el problema de un país no es solamente el problema de ese país se convierte en un problema de toda la región y así lo hemos visto por esta tragedia humanitaria que ha significado la salida de millones de venezolanos de su país por no encontrar la posibilidad de tener un futuro mejor y lo triste si me permite presidente Peña es que muy rara vez si es que alguna las autoridades venezolanas el gobierno de Nicolás Maduro reconocen la existencia estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos que han decidido renunciar a su tierra dejar los sueños que tenían en su patria para buscar otro futuro arriesgándose muchos la vida muchos con hijos pequeños a cruzar el Darién o acudir a otros países a donde los reciban así que eso también es importantísimo en el contexto de lo que está sucediendo el día de hoy e incluso para la propia administración Biden preocupada por el tema de la migración ¿qué esperaría que ocurra el próximo miércoles con este encuentro de la OEA y preguntarle en algún momento ha tenido usted la oportunidad de hablar con Nicolás Maduro en los últimos meses años no tuve una comunicación telefónica con él el año pasado después de haber sido electo le llamó a felicitar y yo le había dicho que mi deseo era poder colaborar como un país amigo de Venezuela donde yo entendía la situación difícil que estaban viviendo pero yo no quería darle la espalda al problema quería colaborar quería ser una voz que pueda ayudar apaciguar los ánimos y que el proceso electoral se pueda llevar con total normalidad que a nosotros nos hubiese encantado poder tener observadores lastimosamente no se permitió y bueno te voy a repetir teníamos la leve esperanza que podría haber un resultado alentador en términos del reconocimiento y que sea un proceso electoral con total normalidad lastimosamente no fue así todo indica que el gobierno está rehusando a mostrar las actas porque el resultado de las actas daría un resultado abrumadoramente superior para el candidato González y bueno lastimosamente las repercusiones y las reacciones insisto en esto creo que lo que nosotros tenemos que evitar es simplemente un escenario de confrontación porque ese escenario de confrontación probablemente es lo que también el régimen del presidente Maduro está esperando ¿verdad? ponerse a la defensiva ante ataques internacionales para no tener que discutir realmente el fondo de la cuestión que es queremos saber la verdad esa es la respuesta yo no estoy a favor de ningún candidato nosotros queremos saber la verdad y queremos que finalmente el candidato ganador sea el candidato que fue elegido por el pueblo venezolano nada más que eso así que seguiremos insistiendo y aunque el posicionamiento realmente sea amplio nosotros entendemos que todavía hay un compromiso ideológico de algunos países pero creo que el compromiso tiene que ser con la verdad no con una persona no con una ideología creo que la falta de libertades y el libre ejercicio del voto le ha hecho mucho daño en el pasado y te voy a repetir si hay un país que lo ha sufrido ha sido Paraguay con la dictadura más larga entre todos los países de Sudamérica 35 años 35 años y bueno con esa experiencia es que también su perspectiva es muy importante reiterar presidente Peña la oportunidad de seguir conversando por supuesto a detalle con lo que ha sucedido con esa calificación crediticia que es importantísimo también para cualquier gobierno como el de usted que encabeza por lo pronto gracias buenas noches y le reitero gracias por la paciencia esperarnos pero para incorporar su voz también en este momento muchas gracias Gabriela un saludo grande para vos y toda la audiencia un saludo grande A ver